Actividad deportiva en Tijuana Innovadora, ayer un paseo ciclista. Este martes dentro de las actividades de Tijuana Innovadora, se llevó a cabo el Paseo Ciclista 2012, pedaleando rumbo a la grandeza, el cual reunió a más de dos mil ciclistas para ser liderados en su trayecto por el ícono más grande del ciclismo en el país, el primer mexicano en participar en el Tour de France, Raúl Alcalá. Pues mira, contentísimo de que toda esta gente está aquí presente, sabemos que el ciclismo tiene que hacer una cultura y pues bueno, mira, aquí Tijuana es uno de los pioneros y estoy sumamente sorprendido de todo este recibimiento de toda esta gente tan cálida, esos detalles nunca se olvidan y pues Tijuana me vio crecer aquí en mis principios y mira lo que son las cosas, vengo y regreso y estoy aquí con un gran recibimiento de toda esta gente tijuanense. La salida del Paseo Ciclista frente al Palacio Municipal estuvo a cargo de José Galicot, quien aprovechó para comentar sobre la importancia de que atletas de la talla de Raúl Alcalá compartan este tipo de momentos con los tijuanenses. Es una idea novedosa, es parte de los proyectos de Tijuana Innovadora, el encontrar caminos para la ciudad y tenemos aquí un evento inusitado, nunca hemos reunido a dos mil ciclistas para que vengan y anden por toda la ciudad un rato, dirigidos por Raúl Alcalá, que viene a andar aquí con nosotros. El contingente recorrió 20 kilómetros de distancia por distintos puntos de la ciudad de Tijuana para regresar al Palacio y concluir el paseo. Chicos y grandes y toda clase de personajes contagiaron el ambiente con la alegría de la disciplina del ciclismo. Excelente paseo, estuvo muy suave, muy buen ambiente y muy divertido antes que nada. O sea, no hay primeros lugares ni nada, el chiste es divertirnos, pedalear, la convivencia, ambiente ciclista 100%. Al final, Raúl Alcalá expuso la conferencia motivacional denominada Tour de la Vida, pedaleando desde adentro, enfocada mayormente a los jóvenes para seguir un ejemplo de perseverancia. El paseo ciclista no se trata de una competencia, aunque sí tuvo un ganador. El único ganador de esta ruta fue la ciudad de Tijuana. Para Notivisa Deportes, con imágenes de Israel Ramírez, Marco Vázquez. El mejor ciclista mexicano, joven... Bueno, la sección deportiva...